¡Hola y bienvenidos, fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy IV. Anteriormente terminamos Final Fantasy III, un juego maravilloso. Y ahora toca la joyita de la corona. Todavía no me he decido nunca cuál es mi favorito, pero... Debo decir que el 4 me gusta un poco más. Oh, logro esbloqueado. Gracias por la compra. Selección nivel. Los enemigos son más fuertes. Vamos a jugar al normal, antes solo había un modo de juego. Vamos a jugar al normal, que nada dices. Difícil, hombre, ya, por favor. Oh, que graficazos. Mucho mejor que la de Essex. Bueno, vamos a meternos en la historia. Voy a hacer voces de personajes y todo. Cecil, Capitán, alas rojas de Baronia. Caballero oscuro. Señor Capitán, estamos cerca del barrio. Bueno. Así que estamos. El problema está aquí también. Los órganos pueden ser órganos, pero esto... Esto va demasiado lejos. Oh! 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 Señor Capitán! Somos los Red Wings, la gloria de Barrio. ¿Deberíamos que ahora serán los crímenes, enviados a plunder de los frutos? ¡Ciño! ¡Ciño! ¡Pero, señor Capitán, los Mycidians no ofrecieron resistencia! Y aún no las cortamos. Escúchame. No le hicimos más que lo que lo que de la paz y la prosperidad nos requerieron. Los Mycidians conocían mucho de los cristales y sus secretos. Su majestad lo llamó así. Somos los Red Wings de Barrio. No es nuestro lugar para preguntar las oraciones de nuestro rey. ¡Mueve la boca, por favor! ¡Mueve, Capitán! ¡Los monstruos están en la mesa! ¡Oh! ¡Oscuridad! En el primer combate puedes simplemente atacar o hacer oscuridad. Oscuridad lo que hace es que haces más daño pero... ...te haces tu daño. Como una especie de sacrificio, como el... ...el caballero negro del Final Fantasy 3. ¿Tienen todos bien? ¡Vale! Y a todos estos monstruos de tarde... Disturbió, ¿no es? Me pregunto a qué es lo que significa. ¡Hemos llegado al castillo, milord! Bueno, entonces, prepara para lanzar, hombres. ¡Milord! No me acuerdo de qué pueblo era. Y han robado un cristal. ¡Oh! ¡Nuestro joven señor vuelve victorioso! El cristal de Misidia está en nuestras manos, ¿verdad? El cristal es nuestro. Pero los misidianos ni siquiera intentaron defenderse, Vaigar. ¡Mucho mejor, ¿no crees? Solo los insensatos se enfrentarían a la poderosa voluntad de Baronia. ¡Vamos! ¡Vamos a esperar a su majestad! Madre mía, Vaigar, qué asco das, ya verás. Ya veréis luego. ¡Espera un momento! ¡Majestad! Me temo que el bueno de Cecil está perdiendo la fe, Boss. ¿Eso crees? Entiendo. Acabas de demostrar tu lealtad y tu valencia de nuevo, Capitán Vaigar. Pero el cristal es lo único que te importa. Tráemelo. ¡Cabe de seis! Me parece feo, ¿eh? ¡Cecil! ¡Tu majestad quiere verte! ¡Cecil! ¡El reino de Baronia celebra tu regreso, Cecil! Me has traído el cristal, ¿no es así? ¡Aquí está, majestad! ¡Has entregado el cristal del agua! ¡Mira esos ojos de rey! ¡El cristal es auténtico! ¡Así es! ¡Observa su brillo! ¡Eso es todo, Cecil! ¡Puedes retirarte! ¡Che! ¿Dónde vas? ¡Quieto parado! ¡Majestad! ¿Tienes algo más que decirme? ¡El rey te ha pedido que te retires! ¡Se que no tengo derecho a pediros cuentas, majestad! Y espero que sepáis perdonarme por hacerlo, pero... ¿Qué es lo que queréis hacer? Antes no actuabais así. Mis hombres están empezando a sentir culpa y remordimientos. ¿Acaso tú también? No, majestad. Yo nunca vacilaré. ¿Me tomas por tonto, Cecil? ¿Crees que no llegan a mis oídos los pérfidos rumores que propagas? Después de todo lo que he hecho por ti... ¡Me haces daño! Lo siento mucho. Pero no puedo confiar en quien no confía en mí. Desde ahora, te relevo del mando de las Alas Rojas. ¡Mi señor! Ahora te dirigirás al Valle de Mist. Quiero encomendarte una misión. Un fantasma habita en la frontera de esas tierras. El idolón de Mist. Acaba con él y entrega este anillo a los habitantes del pueblo que se encuentran detrás. Ellos sabrán lo que significa. Saldrás mañana al alba. Majestad. 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 Cain, comandante Draconarius de Baronia. Estos son los Dracondinos. Draconarius. Este es el comandante. Os lo suplico, señor. Reconsideradlo. Sabéis bien que Cecil nunca... Oh, Cain. No sabía que esto fuese también de tu incumbencia. Ya que pareces tan dispuesta a ayudar a tu amigo, lo acompañarás con tu lanza. ¡Tu majestad! ¡Basta! ¡No gane el anillo y partida antes de que cambie de parecer! ¡Uy! ¡Has obtenido el seño de Calcedonia! ¡Eso no es una marca de ropa! ¡Mi señor! Dios, qué guapo. ¡Qué guapo! Cain, perdóname. No quería meterte en esto. No hay nada que perdonar. Nos deslizaremos. Nos deslizaremos de este idolonio y olvidaremos todo esto. Volverás al mando de las alas rojas antes de que te des cuenta. Cain. Estarás cansado después de toda la hemisidia. Déjame a mí los preparativos y descansa. ¡Una mierda! Los preparativos te los tienes que buscar tú. Bueno, pues ya tenemos libertad. De momento sabemos eso. Somos, éramos, los capitanes de las alas rojas de Baronia. Nos han relegado de nuestro puesto. ¡Uy! El control es un poco raro. No puedo. Quiero cambiarlo a que sea WSD. Bueno. Con la M abrimos el mapa. Antes era mucho más cómodo porque el mapa estaba... Bueno, aquí están los Dracontarius. Los Draconarius. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo esto es culpa mía. Lo siento. Ya te he dicho que no hay nada que perdonar. ¿Qué te pasa? Esto no eres tú. No me distaron en las alas de la espada oscura para robar a los inocentes, Cain. Te entrené porque me lo pidió mi rey. Lo que ha ocurrido no es una responsabilidad tuya. Estoy seguro que nuestro rey tiene buenas razones para hacer esto. Te envidio, Cain. Oh, qué bonito. ¡Oh! ¡Eh! ¡No me acuerdo de esto! Cecil, tú me viste. Vi todas las aperturas que dejaste. ¿Cómo esperas liberar a los Draconarius si no eres capaz de defenderte solo? La sangre de mi padre corre por mis venas. ¡Liberaré a los Draconarius! La voluntad no es lo que hace falta. ¡Oh! ¡Adelante, Cecil! ¡Sin piedad! Son amigos, eh. Son los mejores amigos. Cecil, piensas demasiado. Tienes que mantener la cabeza fría. ¿O quieres que vaya solo a luchar contra el ídolo? ¡Claro que no! Saldremos mañana temprano. Intento dormir un poco. Los personajes están mucho más desarrollados que en el otro Final Fantasy. No vamos a hablar con todo el mundo. Pero quiero acordarme... No puedes entrar, creo. ¡Oh! ¿Si lo puedes? A ver, no. Hasta aquí va a llegar. Maldito. Su Majestad está muy disgustada. Dice que no te conoce de la audiencia hasta que no entregues el anillo al pueblo de Mist. Bueno, ya una vez ya entras, sabes que el rey huele mal, eh. El rey huele a... No huele bien. ¡Oh! Aquí están los alas rojas, en teoría. La musiquita es maravillosa de este juego. Me gustó mucho más que el otro, eh. Bueno, vamos a visitar toda Varonio. Eh... No. Espera. Bueno, ahí tenemos los laboratorios. Ahora iremos. Eh... Vale. ¡Oh! ¡Eje! ¡Miles! Éter. ¡Oh! ¡El éter! Este juego es maravilloso por el éter. El éter, eh... Es, eh... cura... Eh... A los puntos de magia. Aquí no hay... No, no son como en el 3. Son mucho mejores, en mi opinión. Que es que tú tienes un determinado número de puntos de magia y... Y los gastas como quieres. No todas las manos no son vulnerables. Hechizo sensible como piro, hielo y electro. Eh... Tengo un libro que es una imagen mucho más poderosa para su conocimiento. Se perdió hace mucho tiempo. ¡Morfeo! ¿Eh? ¿Esto no tiene ni ganas de mostrizar? Qué raro. Creo que lo hice bien. Eh... Me ha lanzado a morfeo. Se me ha encargado de realizar investigaciones mágicas para ayudar a los preparativos de la guerra de su majestad. Estos son los magos negros. Otra cosa es que los trabajos aquí no los eliges. ¿Vale? Vamos a mirar el... ¡Oh! Mi señor, ¿para qué servía todo esto? Aquí tenemos el inventario. Bastante más cómodo, la verdad. Eh... ¡Oh! Espera. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, no. Esto es para ordenarlo. ¿Cómo salgo para atrás? Ah, vale. Bueno, magia, equipo, habilidades... De momento no tenemos nada. O sea que... No pasa nada. Vale. Hay que cambiar las teclas, eh. Para que haga... Una configuración más cómoda. Esta es la magia blanca. Su majestad hace que recupera... Parece haber recuperado la fuerza de su juventud. Pero es algo más que eso. Hay algo en él diferente. No me digas. Ya veremos. Estoy estudiando los fundamentos de la magia blanca. Un buen mago tiene que conocer bien las tres T's. Cura, cura más y cura más más. Yo digo más, pero es flash. Rosa se dejó moda blanca para ayudarte. Se me coba por ti. Procura que no se preocupe más de lo necesario. Llamaremos a Rosa. Más o menos tengo pensado dónde llegar en cada episodio. Este juego me lo sé... Creo que mucho más de memoria que el 3, eh. Aún así, lo del mapa es muy incómodo, tío. Como en la de S estaba en la... Esta de abajo. Ah, vale. Esto está cerrado. No está en la puerta principal, eh. No hay nada más. El ambiente en el castillo está un poco raro en las últimas semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Todo llegará, todo llegará. Creo que es por aquí. Lo primero es revisar todo el castillo porque hay objetos por ahí y tal. No cuesta nada investigarlo todo. Uh, vale, vale. Esto no se abre aún. Esta cámara contiene los tesoros ancestrales de Baronia. La entrada está prohibida por orden de su majestad al rey. Ah, vale. Me lo darán más tarde. Vale. Oh, estos son los ingenieros de Zid. Los que hacen las... Los barcos voladores. Otro día y otro día. Estoy trabajando sin pegar... Eh, sin pegar... Esto. Que a mí me encanta mi trabajo. Ojo. Si queréis ser oficial ingeniero, díselo, eh. Que es Zid. Ya lo conoceremos. En todos los juegos de Final Fantasy, en todos... El ingeniero se llama Zid, eh. Esta torre está cerrada por orden de su majestad. En todos los Final Fantasy, el de las... Naves voladoras, el ingeniero se llama Zid. Siempre hay un Zid en Final Fantasy. Es como una constante. O sea, es... Como el video shock infinit, constantes y variables, pues eso. Vale. La musiquita al final cansa un poco, pero bueno. Es por aquí. Ya llegamos al destino. Pues esto con el mapa abajo. Oh. Cecil. Oh, madre mía, que buena está. Rosa. Vaga blanca de Baronia. No está buena la tía. Madre mía. ¿Qué haces al cielo? ¿Estás bien? ¿Qué haces al cielo? Las órdenes que a mi Sid y a mi Sid llegaron tan precipitadamente que estaba preocupada. Estamos bien. Pero no tiene ningún verito teniendo en cuenta la débil resistencia que pusieron los magos. Cecil. Iré a tu habitación. Iré a tu habitación. Iré a verte a tu habitación más tarde. Está bien. Uh. Uh, uh, uh. ¿Qué irás a hacer, pillina? Vas a colársela, eh. Cecil. Madre mía. Enséganle el mandoble oscuro. Vaya, vaya. Mira quién está aquí. Eh, Sid. Sid. Oficial ingeniero de la flota aérea. Rosa estaba preocupadísima por ti. ¿Qué haces llorar a esos chicos? Tendrás que vértelas conmigo, ¿entendido? Y hablando de bellezas. ¿Cómo están mis bebés? No quemarías ningún motor, ¿verdad? Tienes que tratar a mis graves con mucho más cariño y respeto. Yo os estoy viendo a ti y a esos... Eh, ¿a qué me voy a sacar tan largo? ¿Pasa algo? Sid, yo... Eh, ¿y ahora te envía a luchar contra el Eidolon? ¿Y qué va a ser de las alas rojas sin ti? En serio, al rey le pasa algo raro. Todo el mundo lo nota. Y el único traidor eres tú. Me ha pedido construir una aeronave. Una más fácil de manejar y con más potencia de fuego. ¿Y qué estará pensando? No están diseñadas para la guerra. Además, la gente está empezando a hablar. Todo el mundo está preocupado por el futuro de Baronia. Y ahora el rey te monta lejos de nosotros. ¡Avis! Ten mucho cuidado. Aunque supongo que no hay que preocuparse por ti, ¿no? Bueno, yo me voy. Si me vuelvo a pasar la noche en el taller sin pichar por casa, mi hija me va a cortar el cuello. Madre mía. Me gawental. Oh! Esta es la enfermería. Creo. Es que no me acuerdo de... De Baronia, tío. Ya no me acuerdo. No hay nada aquí, ¿no? No sé. No parece. Están aquí borrachos, tío. No podemos olvidar lo que ocurrió en Misidia. Pero tenemos que intentarlo. Vale. Estas son las alas rojas. Las alas rojas han caído muy bajo. Mejor la victoria ha sido tan amarga. Es que fueron y mataron a los magos directamente. Capitán. Ah, ten cuidado. Ahí me pilló el bostro. ¿Qué dices? Son todas las tres. ¿Qué dices? Vale. Vale. Oh! 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 ¿Quiere este? Buenos días! Paras y noches. Soy nuestro caminero. Yo soy Nocturiniti. Recorre el mundo para denominar el dinero a todos los que no se encuentran a gusto con el nombre que tienen. Pero últimamente cada vez son menos los que les da mi servicio de ordenominación. ¿Qué verás tú? ¿Quieres probar el nombre nuevo? Da igual lo que pongas, eh. O sea... Eso del nombre es mentira, eh. Esto te lo van a cambiar. Ja, ja. ¿Qué? ¿No puedes cambiar el nombre? No te deja. ¡Esto es un agrito! No sé si tu asistencia no tuviera ningún propósito. Un nombre ni que no puede cambiar el nombre. Un nombre no es un nombre. Mira, yo digo que es un nombre. Creo que voy a tener que ir en busca de mi propósito en este punto tan extraño. Espero que nos volvamos a ver. Sí, lo vamos a ver mucho. Demasiado, diría yo. El conejito ese... Lo veremos, lo veremos. Señor, os he preparado la cama. Me ha dicho que partís mañana temprano. Descansad un poco al menos. Bien, concubina, ¿dónde vas? Ja, ja. Te la subes ahí. Rosa, ven para acá. Vale, ¿habitación es así? ¿Quieres pasar la noche? Sí. Y ahora vamos a ver cinemáticas. Que es una bendición no tener que hablar porque se oye el... Hay sonido. Hablan los personajes. De ser. No tengo que broke. No tengo que hablar. No tengo que hablar. como un orfano y me levantó como su propio. El fuerte, justo rey que me conocí. ¿Es una cristal vale todo esto? Arriba a un pueblo tranquilo de lo que es de su derecho. ¿Qué necesidad podría ser tan grande? Las reglas de rey o no. No, no hay que perderte lo que hemos hecho. ¿Cecil? Ay, qué voz. No sé, tío, tú llevabas más tiempo con el rey. No, no es nada. Esta rey está crazy, eh. Entonces, ¿por qué no miras a mí? Yo, en Mysidia, nos... nos robamos un cristal de las personas que no habían hecho mal. Es que los personajes de este Final Fantasy están mucho más desarrollados que en el anterior. Hasta que hay razones por las que hacen todo, tío. No, incluso, en mi corazón. No, pero... Tienes un buen hombre, Cecil. Yo soy un cobarde. Un cobarde... quien ni siquiera puede defiar órdenes que sabe que no debería seguir. Cecil de los Red Wings es muchas cosas, pero no es un cobarde. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es tarde. Tienes que tener un restante. No, no. 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 No, no, no. No, no. No. Ahora llegan y se besan, hijo Rosa solo es tu amigo Se besan y... Bueno, veremos la voz de Cain Oh, madre mía Madre mía, la musiquita Madre mía Ay Dios, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Oh, 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 ah, ah Viva Final Fantasy Es la mejor saga que ha habido Bendice a Square Enix Por crear semejante joya La he cagado mucho Porque la canción es muy larga Y ahora voy a estar Rollo tres minutos Cantando No, ahí sí, el caballero oscuro No sé si, destruido de su cargo Al frente de las alas rojas Se dirige al lejano Miss Junto con Cain Comandante de los Draconarius Se lanza en una lucha ciega En busca de su propia redención La llegada de las aeronaves Supuso la realización De uno de los más antiguos sueños De la humanidad Pero el hombre es una criatura Que nunca se da por satisfecha Con la formidad de superioridad Que le proporciona El poder de las alas rojas El ejército de Baronia No tiene rival ¿Para qué quiere entonces Los cristales el rey? ¿Por qué está la tierra plagada De monstruos sedientos de sangre? ¿Por qué esto es Final Fantasy? Es posible que la respuesta Estén los cristales Pero permanecen mudos Se limita de emitir Su silencioso brillo En mi cabeza Esto era más tiempo con música Quería estar cantando Diez minutos y tal Bien Vamos a hacer un combate al menos Oh Vale El combate es Raro Cuanto menos Por todo porque No responde muy bien el enter Es un poco incómodo Bueno Bueno Aquí Vamos a ver un salto Porque no va a llegar Para atacar Cecil y ya está Bueno A ver Hay obligatoriamente Un escudo No pueden tener Dos espadas Tienes que tener Obligatoriamente Un escudo Las armas Las armas Las armas son Mucho menos personalizables Y como el trabajo Tampoco es personalizable Tienes la sensación De que el juego No es tan personalizable Pero me miré Es mucho mejor Te quita menos ¿Has oído el rumor? Dice que hay un lugar Llamado Aula de entrenamiento En el camino Maldito Maldito Ahí los aventureros Nuevos reciben Todo tipo de consejos Al menos Eso dice Vale Bueno Aquí en Baronia En teoría Esta es la ciudad Está todo lleno de pociones Pero no me acuerdo Donde estaban Hay una guía Que hay por ahí Que la La leí la segunda vez Que lo pasé El final Ah, no caes el hombre Hacía dos días Para que nuestro rey Seguen a sus hombres El arte de la espada oscura La puerta está cerrada Vamos a revisar Toda Baronia Casa de Phil Oh Madre mía Terminado Botón nuevo y todo Oh Fuego Ay ¿En serio? Eres idiota Papá se pasa toda la noche Trabajando otra vez ¿Cuándo se da la cuenta Que yo en ti le da Para ese ritmo de vida? Díselo tú Cecil Por favor Dile que tiene que ir pensando A llevar una vida más tranquila La gente está diciendo Cosas horribles De su majestad En el castillo Papá hace lo que puede Para ayudar a la gente Sabemos que quedan Muchos hombres bonos aquí Como tú Historia de construcción Aero naval Pa 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 Lo 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 Que buena música Oh El camino maldito Está cerrado Sí Aula de enteramiento Si presionas T Durante un combate Se activará el combate automático Si están activados Los momentos aquí Pero girará automáticamente La orden que hay seleccionado Oh También hay combate automático Es muy cómodo Lo usaremos Para farmear En algunas cuadras y lugares cerrados Hay puntos de guardado Que debería guardar tu progreso No dudes en usarlos Es muy importante Tomar las decisiones Adecuadas en combate Si no eres capaz de pensar Con calidad Puedes reducir la velocidad El combate como yo Si te gustan los desafíos Seleccionar el modo de la radio activo Así sabrás lo que es luchar Si eres un segundo De tierra Entre tregua O se debías atacar Incluso cuando eliges El hechizo O el objeto que quieres usar Es horrible eso Puedes utilizar el menú Grupo Para configurar tu grupo Como más te guste Puedes utilizar Puedes situar Sus miembros más fuertes En primera fila Los más debiles En última fila Lo haremos Si se relaciona el combate Si te encambiando en fila Durante una batalla Podrán mover la primera fila De su grupo A la parte trasera Y decir que la última fila Avanza a la parte delantera Si veréis por eso Sabes que su grupo Tiene la barra de acción Y ahora puse tabulación Para elegir uno Otro Eso es muy útil También Así podrá variar el hombre El orden de acción Y serás capaz De elaborar distintas estrategias Si ves que para salir Ahora no es un combate No vas a ir de vaga Estando bajo las cosas De no dudes Pusa M Para seguir corriendo Ten en cuenta Que en unos hechizos Te pueden lanzar Sobre todo grupos aliados Sobre todos los enemigos Pusa Z Si deseas cambiar El grupo objetivo O sea Hacer el hechizo En el mundo de magia Si deseas atacar A todos los dual En lugar de un miembro El hechizo destinado Irá a todos los miembros Del grupo Vale Oh Logres bloquear De habiendo completado Ah Por hablar con estos En serio Esto está cerrado Creo Ah no Bueno esto es para guardar WTF ¿Qué? ¿Qué? Vale Está cerrada Así fuiste A A Misidia La primera vez Vaya A través de ahí Oh La puerta está cerrada No hay nada De momento Que comprar Oh Bailarinas Señor No he dicho nada De su majestad Lo juro ¿Qué te parece si te enseñó Algo Y te olvidaste todo esto ¿De acuerdo? Sí Bueno Eh Eh Hay poco que decir De este Final Fantasy Salvo que es maravilloso En todos los aspectos En todos O sea Maravilloso Final Fantasy Las bailarinas No hacen bailecitos de giro Sino que hacen eso Eh Aquí había objetos Me acuerdo Eh 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 ¿Algo más? No Pues ya está Vámonos El problema es ese Como No sé El mapa Oh Espera No No Ah Ah Ahí Este El mapa es mucho más raro Pero bueno Pero bueno Habrá que acostumbrarse Según va todo Puta Jaja No ha cogido nada Sé que esto Estaba llenísimo De objetos No ha cogido una mierda A ver Que Ay Quiero recordar Que por aquí había En plan de Aquí No Sí, sí, sí Aquí había Aquí había Aquí había Eh Hola de Férix Aquí había el palo de mierda O sea Sí No joro ¿Ves? Aquí había mierda oculta Estoy segurísimo Que no me mientas ¿Ves? Más cosas Aquí había un montón de mierda Vale Ahí está Vale Pues Lo vamos a dejar Por aquí Porque no vamos a entrar En la cueva En teoría No No me da tiempo A matar a Leidolon Que era nada de tiempo Así que lo haremos En el siguiente episodio Oh Ataque preventivo Maravilloso Vale Yo Claro Perdida Lo va a hacer No 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 Yo Lo No No HiB porque antes de... antes de ir a la cueva hay que farmar un poquito de nivel como en todos los Final Fantasy Oh, espera, pues que los chocobos, ¿no? Si! Te pillé el chocobo blanco Oh, es verdad, el chocobo blanco te recupera los PM, los puntos de magia Y aquí había verduras y sal, ¿puede ser? Dios, ni me acuerdo, colega No, no debe haber Está ya más a la vista Te pillé el chocobo No, espera, no, come, siempre fallo Come, bajo Ahí Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí, hasta aquí está la cueva de Beast Ahora la veremos Vaya, por dios Bueno, vamos a entrar al menos C, autocombate, vale, vale, vale Pues si pones autocombate, todos hacen el comando atacar Y lo puedes cambiar Para que uno haga el combate salto O el otro haga el combate... Está bien porque te quitan las manos del teclado y para farmear viene bien Te puedes ir un rato al baño y dejar esta en autocombate y ya está Oh, viene el nivel de Cecil ha aumentado Vale, vamos a entrar solo para verla Oh, buenos días, tantas y noches Te llamas Cecil, ¿me equivoco? Desde la última vez que hablamos en Planeo del Globo, rumbo para mi vida Creo ser útil a la gente Pero gracias a vos me dedico a los mapas El nombre Nombriri no parece muy adecuado, apropiado Nombriri ha pasado a llamarse Mapiri, el cartógrafo ¡Ah, sí! Toma esto, por favor Has obtenido el mapa del viajero Es un mapa encantado que lo he dibujado a medida que atraviesas cubas y limpias mazmorras Pero eso no es todo, ¿no, señor? Por cada mapa que completas recibieras un fantástico regalo Espero que te sea útil, ¡hasta la próxima! Bueno, aquí vemos el mapa del viajero Y el mapa del viajero se va completando a medida que caminamos Y cuando completamos el mapa al completo Nos da un objeto al editorio Pero nada, lo vamos a dejar justo aquí pegar Vamos a pegar una guardada Ahí, guardar Y... ¡Oh, vaya que guapo! Y lo dejamos justo aquí Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima Voy a cambiar los controles porque es muy feo esto ¡Adiós!